Hola, ¿qué tal bibliófilas y bibliófilos? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Pero bueno, aquí estamos de nueva cuenta, haciendo lo que nos gusta, volviendo a la literatura y haciendo esta sección que tanto me gusta, que es Aquí te leo, en donde ustedes me mandan, a través de mensajes de correo electrónico, me mandan un cuento, un texto, una reseña, una crónica, un poema y yo lo leo en esta sección, que es Aquí te leo, así que vamos con el Aquí te leo número 6, que este Aquí te leo se llama Una tarde lluviosa en Morelia, Michoacán. ¿Quién me lo manda? Roland Soto, que es de Honduras, entonces pues me parece algo muy bonito que haga una reseña sobre un lugar de México y sin más vamos a leer la novela de Roland Soto y espero que les guste. Dice Una tarde lluviosa en Morelia, Michoacán. Me dirigí hacia el centro de Morelia en busca de libros. Bajo un cielo nublado, abrazado por un aire frío, auguré una caminata placentera. Iba en compañía de Carlos y Fernando. Llegamos al lugar de destino, librerías Olimpo. Una librería de segunda mano. Estuvimos tres horas entre estanterías y libros. Parecía interminable la lista de sorpresas. Cada uno tomó los libros de su interés y nos preparamos para el regreso a casa. Buscando la ruta de transporte, a mi amigo Fernando se le ocurrió entrar en una tienda de zapatos. Le acompañé. Al salir nos recibió un aguacero y nos contuvo 30 minutos. Con la obsesión de encontrar los zapatos de mi amigo, tomamos un bus hacia otra sucursal. Casi atravesamos la ciudad. Llegamos a la tienda para darnos cuenta de que tampoco estaba allí la pieza que buscábamos. Salimos del establecimiento y de nuevo la lluvia, pero era tan suave que nos atrevimos a regresar a pie hacia nuestras casas. Mientras caminaba, mi mente viajó al pasado y un recuerdo infantil me inundó con un aguacero de imágenes. Corriendo bajo la lluvia en mi pequeña comunidad mientras tenía entre siete años. Cada lluvia causaba alegría, tanto para el campesino como para nosotros que al escuchar la lluvia nos atrevíamos a salir al patio. Chapaleábamos agua, nos enlodábamos, sabiendo que posiblemente nuestros padres nos esperaban para darnos el merecido castigo. El agua y la lluvia ha evocado distintas narrativas en la historia de la comunidad. En la tradición cristiana, el agua tiene un significado purificador y de iniciación. Pienses en el bautizo. Otra referencia es el diluvio universal que vino por el descontrol y corrupción en que había caído el hombre y la mujer. En los poetas, el agua y la lluvia también ha llevado a la creación de una pieza poética o metáforas fluviales. Recuerdo un episodio de la película El tigre y la nieve. El poeta Atilio sale con Vitoria, su enamorada. De regreso discuten mientras el enamorado intenta hablar con Vitoria. Esta entra a la casa, cierra la puerta de golpe y se viene un tremendo aguacero. Atilio queda afuera hablando solo y justo en ese momento deja salir estas palabras. Llueve sobre la ciudad, sobre la fábula que en el ayer te ilusiona y hoy te desilusiona. La desilusión por el ojo de su enamorada, la lluvia y su poesía de Atilio encajan perfectamente. El pobre hombre queda empapado fuera y se va a casa. El agua es vida, es poética, pero también es muerte. Una interpretación extrema del diluvio universal puede asociarse al exterminio. La lluvia y el agua pueden ser poética tras traer recuerdos, evocar a la vida y a la muerte. Mientras escribo, sigue lloviendo. No pienso en la muerte y optando por la esperanza y la ternura, prefiero quedarme con los recuerdos que trajo mi caminata bajo la lluvia. Roland Soto, Honduras, Centroamérica. Morelia, Michoacán, 30 de agosto del 2021.